Incluso haciendo uso de la Property Revalidate, estableciendo la regeneración de la página a cada segundo, a veces no es suficiente esta opción. Y necesitamos que la página se actualice, se regenere cada vez que hay una petición, que reciba una petición. Entonces, para este caso, tenemos que recurrir a la otra alternativa que existe. La otra alternativa que existe es una función denominada GetServerSideProps. En este caso, el prerenderizado, la regeneración de las páginas, se produce por cada petición entrante que exista. Esto no sucede como con GetStaticProps. Con GetStaticProps, este proceso se da en la construcción del proyecto. Pero ahora, en este caso, se va a producir esta generación en el lado del servidor después del despliegue, por cada petición entrante. Entonces, aquí se van a hacer las peticiones, por ejemplo, en la API, peticiones HTTP. En este caso, existe lo que se denomina un parámetro Context. Y este parámetro nos va a dar acceso a la Request y a la Response de las peticiones. Con esto, vamos a obtener la información que viene en la petición, como pueden ser los datos de autenticación. Cuando utilizar GetServerSideProps o cuando utilizar GetStaticProps, depende. Si necesitamos acceder, por ejemplo, a los datos de autenticación que se encuentran en la Request, pues es el momento de utilizar GetServerSideProps. Si la página cambia con muchísima frecuencia, GetServerSideProps es la alternativa. Para los otros casos, recurriremos a GetStaticProps. En este caso, estamos renderizando un par de eventos. No tiene sentido hacer uso de GetServerSideProps. En este caso, lo apropiado es utilizar GetStaticProps. Por eso es mejor descomentar esto y comentar el código de GetServerSideProps. GetServerSideProps.